Los rumores de Fernando Alonso a Red Bull están fundamentados y aquí os vamos a explicar por qué tiene sentido que ocurra para los dos partes. Fundamentado no significa que sea verdad, fundamentado no significa que nosotros lo sepamos, fundamentado no significa que vaya a pasar. Fundamentado significa que hay unos rumores que están circulando desde hace algún tiempo en el paddock, que se han vuelto más viscerales esta semana, que dicen que Fernando Alonso se va a ir al equipo Red Bull o que Fernando Alonso o Flavio Briatore incluso, mejor dicho, están mirando a Red Bull como primera opción en lugar de Mercedes antes a lo mejor. Hay otras publicaciones como F1 Insider que dicen que incluso hay conversaciones entre ellos o conversaciones avanzadas. Nosotros eso no lo podemos ni desmentir ni confirmar porque no lo sabemos y no nos vamos a hacer eco de esos rumores. Pero sí que hay unos rumores que dicen que ha cambiado el foco de Mercedes a Red Bull, que Flavio Briatore está más centrado ahora en Red Bull, que Horner también quiere a Fernando Alonso, que Fernando Alonso por motivos obvios quiere a Red Bull. Y nosotros lo que os decimos y lo que vamos a analizar y os vamos a presentar ahora es que todos esos rumores están fundamentados y tienen sentido. Y os vamos a explicar por qué, pero os hago ya un resumen, no os hago un spoiler de cuál va a ser la conclusión final de la sección. Y es que Fernando Alonso es la pieza clave para el proyecto que Christian Horner quiere formar insolitario dentro del equipo Red Bull. Para entender todo, para entender por qué puede ocurrir, por qué Fernando Alonso se puede ir al equipo Red Bull, tenemos que regresar a la reunión que tuvo Christian Horner con los capos de Red Bull y con Raymond Vermeulen, con el manager de Max Verstappen, allá por el Gran Premio de Arabia Saudí, después del Gran Premio de Arabia Saudí, en Dubái. Porque en esa reunión lo que dice la publicación alemana Automotor Unesport y sobre todo el periodista Michael Smith, que es una de las plumas con más fidelidad, con más reputación dentro del paddock, es que la figura de Christian Horner, en lugar de salir debilitada, como pensaba todo el mundo, en realidad salió mucho más reforzada. Y por ello, de refilón también, las opciones de Fernando Alonso. Vamos a esa reunión. Lo primero que se sabe, o lo primero que dice Michael Smith de esa reunión, es que se reunieron, después del Gran Premio de Arabia Saudí, en Dubái, Raymond Vermeulen, el manager de Max Verstappen, Christian Horner y los capos de Red Bull. Las dudas que había era si esa reunión había implicado algo para el futuro de Christian Horner, si eso debilitaba la posición de Horner dentro del equipo, lo que se está empezando a rumorear y lo que se está filtrando ahora, es que no, es que al revés, que esa reunión lo que ha provocado es un refuerzo de la figura de Horner dentro del organigrama de Red Bull. Ese es el primer rumor. Lo segundo que se dice, además, es que de esa reunión se podría derivar que Red Bull Holding, todo lo que es Red Bull, podría reubicarse por completo en Dubái. No sé si eso significa que se iría de Austria, ya sabéis que Red Bull es una empresa austriaca, y que ahora podría irse a Dubái, o si parte de Red Bull se podría ir a Dubái, porque hay una parte del 51% que está también citada en Tailandia, entonces no sabemos muy bien exactamente cuáles son las implicaciones, pero lo dicho, esos son los rumores. Este es Oliver Mintzlaff y esta es una de las figuras, como digo, rehumorea a Automotor & Sport, Michael Smith, que podría quedar fuera de Red Bull si se cumplen los planes de Christian Horner, que no son otros que los de conseguir. El control total de la bebida energética, o de la parte de bebidas energéticas, yo creo que esto es un triple de Alemania, pero eso es lo que dicen ellos, el control total de la sección bebidas energéticas, y sobre todo lo más importante, y esto sí que creo que puede pasar, el control total del área de automovilismo. Sabe Automotor & Sport que los tailandeses, la familia Jovida, que es el accionista mayoritario con el 51% del accionariado, apoya plenamente estos planes de Christian Horner. Como digo, el rumor es eso, que Horner se quiere hacer con el control total de la división de bebidas, a mí eso me parecería bizarro absolutamente, y que se quiere hacer con el control total también de la división de automovilismo. En esa división de automovilismo hay varias facciones, hay varias manos que están ahí involucradas, ahora os lo vamos a contar. ¿Qué es lo que pasa dentro de Red Bull? Tenemos que entender un poquito cuál es el organigrama actual de la sección de Austria, ¿vale? Esta es el 49%, el 51%, como digo, está dentro de Tailandia. Lo que pasa dentro de Red Bull es que después del fallecimiento de Dietrich Mateschitz en 2022, tenemos su función dividida en tres personas. Uno de ellos, lo tenéis aquí, es Alexander Kirschmeier, que es el director financiero de Red Bull. El otro es Franz Watzlawick, que es el director de negocio de las bebidas energéticas. Y por otro lado, Oliver Minslaff, que es el nombre que más ha sonado, que es el CEO de Red Bull a efectos prácticos, que es la persona que controla los proyectos corporativos e inversiones. Y dentro de esos proyectos corporativos e inversiones está, por supuesto, la Fórmula 1. Es decir, de alguna manera, él es el que controla, el que supervisa lo que es Red Bull Oracle, Red Bull Racing y también Racing Bulls, es decir, los dos equipos de automovilismo. Además de estas tres figuras, yo quiero añadir a una cuarta, que obviamente es la de Helmut Marco. Porque Helmut Marco siempre ha estado muy vinculado al automovilismo y, de hecho, Helmut Marco está contratado por Red Bull Game VH, por Austria, tal y como dijo Christian Horner. Helmut Marco, la posición oficial, vamos a decirlo así, es Red Bull Motorsport Advisor, que es, bueno, pues el consejero de Red Bull Motorsport. Y la verdad es que tiene un vínculo muy fuerte Helmut Marco desde el principio con la marca Red Bull. Porque Dietrich Matejitz, cuando decide entrar en la Fórmula 1 y lo hace con Gerard Berger en el año 1989, lo hace a través de este pequeño patrocinio, aquí vemos a Berger, que consigue a través de Helmut Marco, porque Helmut Marco en aquel momento era el asesor personal de Gerard Berger. Se conocen Matejitz y Marco y a partir de ahí comienza una relación personal entre ellos muy fuerte, una relación muy estrecha, que acaba derivando incluso en que se construya el equipo Red Bull en el año 2005 y en que Helmut Marco sea un poco el constructor de ese equipo. Helmut Marco, veis aquí la foto, es quien nombra a Christian Horner como director del equipo Red Bull Racing cuando se inicia el equipo en el año 2005, hasta el día de hoy. Y sabemos obviamente que los rumores y también un poco las declaraciones públicas han sido de cierto enfrentamiento entre Horner y Marco. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema ahora mismo es que Christian Horner, como dicen estos rumores de Alemania, tiene esa intención de conseguir el control completo de la división de automovilismo y de la marca de bebidas energéticas. De nuevo, yo el tema de las bebidas energéticas, chicos, lo quiero poner un poquito más en cuarentena porque me parece que es demasiado exagerado. Pero el tema de la división de automovilismo sí que tendría más sentido, ¿no? Al final sabes que es un equipo muy fuerte, sabes la importancia específica que tiene también dentro de Red Bull, es una de las áreas de negocio principales. Además, porque Dietrich Matejitz era un enamorado absoluto de la Fórmula 1 y por eso le impulsó tantísimo, es ahora mismo el mejor equipo de la Fórmula 1. Entonces, Christian Horner, no digo que se vaya a emborrachar de poder, pero se ha emborrachado de poder a efectos prácticos y ha dicho yo quiero controlar todo esto. Y aparte el tema de las bebidas energéticas, que ahora os digo por dónde creo que entra. ¿Cuál es el problema que tiene Christian Horner? Pues ahora mismo el bloqueo que le da ese acceso al control total. ¿Por qué? Porque tenemos a Mitzlav, porque tenemos a los otros dos partes de Red Bull Austria y porque además está Helmut Markov. Y Christian Horner, por ejemplo, ahora mismo sabemos que no tiene un control total, dice Automotor 1 Sport, sobre las actividades de automovilismo, sobre todo sobre la parte económica y que, por ejemplo, para grandes inversiones tiene que pedir ciertas autorizaciones o tiene que tener ciertas reuniones con Austria, es decir, necesita ciertas autorizaciones por parte de Helmut Markov. Si de repente quitamos a todas estas partes de la ecuación, entonces Christian Horner podría tener esa libertad total que está buscando. Entonces, sabiendo todo eso, sabiendo que el objetivo que tiene Horner es el control total de la división de automovilismo y que los escollos que tiene para ello, por un lado se llaman Max y Josh Verstappen, porque ya hemos visto el enfrentamiento público que tienen los Verstappen, y por otro lado Helmut Markov, que no deja de ser también parte de la facción de los Verstappen, más allá de Oliver Mitzlav y el resto de la cúpula de Red Bull Austria, ¿dónde entra nuestro Fernando Alonso? Pues en que Fernando Alonso es el gran aliado que necesita Christian Horner, es el gran baluarte que necesita Christian Horner, para hacerse con este poder total. Alonso, para que lo entendáis, es una especie de anti-Austria. Alonso es el que sostiene ese plan en solitario que Christian Horner querría construir dentro de Red Bull, echando a Helmut Markov, si se va a Markov quizás se va a Verstappen, o al menos ganando más poder. Y si gana más poder Horner, y eso sí que creo que lo tengamos muy claro, si gana más poder Horner es a costa de alguien, y ese alguien, pues seguramente yo creo que va a ser Helmut Markov, y gente de Austria. Fernando Alonso es el gran baluarte de ese proyecto en solitario que quiere hacer Christian Horner dentro de Red Bull. ¿Por qué necesita Horner a Fernando Alonso? Lo he dicho, porque es un pulso para Austria, porque Helmut Markov es el gran valedor de Max Verstappen, y porque Alonso sería el proyecto de Christian Horner. Alonso, como digo, es una amenaza para Max Verstappen. Horner necesita un piloto como Alonso para ese proyecto en solitario. Entendedme, si se va Max, Red Bull yo creo que necesita un piloto fuerte, necesita un piloto número uno. Y para mí ese piloto fuerte y ese piloto número uno es Fernando Alonso. Por otro lado, si se queda Max en el equipo, Horner está metiendo esa presión de decirle a Max, chaval, bájate los humos porque quizás no eres tan importante. Y sobre todo, también, hay un tema que a mí me resulta muy curioso, y es que si Fernando Alonso entra dentro del equipo y la cosa funciona, Horner le está mandando un mensaje también a toda la cúpula de Tailandia de decir, no hace falta que, o no hacía falta que hubierais depositado tanto interés y que hubierais depositado tanta confianza en la parte austríaca. Porque con Fernando yo lo estoy haciendo bien. No hace falta que tengáis tanta confianza y que se le dé tanto poder a los Verstappen. Para mí es una forma de contrarrestar. Ya digo, si Verstappen se queda, Alonso puede entrar ahí porque para Christian Horner es esa forma de meterle presión, de decir, no eres tan importante. También eso, es un globo sonda para Christian Horner. Si ahora de repente sabemos que la parte austríaca está del lado de Max, que la parte tailandesa está al lado de Horner y que Christian Horner se quiere hacer con ese mayor control, si Horner ahora empieza a tirar estos rumores de Fernando Alonso y empieza a hablar públicamente bien de él, y es una cosa que ha hecho, está tirando un globo sonda. Está un poco midiendo fuerzas. Está diciendo, a ver hasta dónde me dejan llegar. A ver hasta dónde puedo hacer yo, o incluso, en una forma más crucial, la parte tailandesa del negocio. A ver cómo podemos hacer nosotros, cuánto podemos hacer nosotros de forma unilateral sin que nos coarten los austríacos. Y a ver cuánta fuerza tiene Austria. ¿Esto le interesa a Fernando Alonso? Por supuestísimo que sí. Para mí, para Fernando Alonso, tendría todo el sentido irse al equipo Red Bull. En primer lugar, porque estamos hablando de que Red Bull es un equipo que ahora mismo te puede dar el mejor coche para el año 2025, y eso es lo que busca Fernando Alonso. Aquí no estamos hablando de buscar un proyecto a largo plazo, no estamos hablando de generar un futuro como sí que necesita a lo mejor Carlos Sainz, o como necesitaría Albon, por ejemplo, que se ha rumoreado también para Red Bull, o otros pilotos que están en esa búsqueda a lo mejor de un proyecto más a largo plazo. Fernando necesita un coche ganador, y necesita un coche ganador ya. Y ahora mismo el único equipo de la parrilla es que es el equipo Red Bull. El único coche que puede ganar en la parrilla es Red Bull. ¿Qué va a pasar a partir del año 2026? Es que da un poquito igual, porque a Fernando Alonso ese largo plazo no le importa. A Fernando Alonso lo que necesita es un coche para ganar el tricampeonato, un coche para ganar carreras, y ese coche el año que viene es Red Bull. Por eso para mí, ese coche, la opción de Red Bull para Fernando, sería la opción perfecta. De nuevo, quiero recalcar otra vez, por favor, no estamos diciendo que vaya a pasar, lo que estamos haciendo es recoger el rumor que sale desde Alemania, que dice que la figura de Horner se ha reforzado mucho después de esa reunión que hubo en Dubái con los accionistas de Red Bull y con también parte del entorno de Verstappen, y decir, ok, ¿esto tiene sentido? Sí tendría sentido. ¿Y qué podría ocurrir si se refuerza esa figura de Christian Horner? Pues X, Y y Z. Que se pudiera ir más Verstappen, y si se va a Verstappen hay más puerta libre para Fernando Alonso. Que Horner hable bien de Fernando Alonso, porque sabe que Fernando es su gran baluarte en esta maniobra de conseguir poder dentro del equipo Red Bull, y que por otro lado, incluso aunque Verstappen no se vaya, que Horner diga, pues voy a seguir metiendo presión a los Verstappen desde dentro y voy a meter ahí dentro a Fernando Alonso para ver cómo se se choque con los Verstappen y para demostrar que mi proyecto también es viable. Porque la sensación que hay ahora mismo es que el proyecto Red Bull es viable gracias a lo que ha hecho Helmut Marko con los Verstappen y Horner se está reivindicando y está diciendo oye, que yo también soy una parte importante, que yo también he construido aquí, que no hace falta que Verstappen esté aquí para que lo que yo he hecho funcione. Y os lo voy a demostrar trayendo al equipo a Fernando Alonso. Claro, imaginemos por ejemplo que entonces Fernando Alonso entrar en el equipo Red Bull en el caso de Max Verstappen. Podría entrar perfectamente en el caso de Checo Pérez, no es por nada, sino porque sabemos que el contrato de Sergio Pérez acaba al final de este año. Entonces, esa plaza está libre y esa plaza la puede coger Fernando Alonso. Imaginemos que entra por delante de Verstappen. ¿Cuál es el futuro para Max Verstappen? Pues sabemos que hay dos opciones. La primera opción es Mercedes. Toto Wolff además ha dicho alto y claro que quiere a Verstappen. Son declaraciones textuales las que voy a leer ahora de Toto Wolff, pero dijo, sí, Verstappen es mi primera opción. Es un tipo de relación que debe ocurrir en un momento determinado, pero no sabemos cuándo, no va a ser algo que va a seguir en las próximas semanas o meses, esos rumores, ese intento, sino que quiero seguir monitoreando el mercado, decía Toto Wolff. Sin embargo, dice Automotor Unesport, dice Michael Smith en este artículo que estamos aquí analizando, que Mercedes no estaría tan interesada en llevarse a Adrian Newey. ¿Por qué? Porque Mercedes tiene un proyecto más establecido, tiene un equipo con una base de ingenieros ya muy sólida, muy establecida, que han hecho coches, que son campeones del mundo, y no es que digan, no necesitamos a Newey, pero el ego también entra. Y un James Allison no va a decir, ah, sí, me voy del equipo a Mercedes, o que entre Newey y que me enseñe a hacer coches. Allison va a decir, oye, chaval, que desde 2014 hasta 2021, si contamos constructores, ha estado ganando Mercedes con un coche que se ha diseñado aquí in-house y que no ha hecho Adrian Newey. Así que, en ese sentido, dice Michael Smith que la opción de Mercedes quizá está un poquito más tibia por ese tema de que Mercedes no quiere a Adrian Newey. Y esa es la carta que está jugando Aston Martin. Que dependiendo de cómo se mueva el mercado, según Automotor Unesport, jugaría la carta sorpresa de llevarse también a Adrian Newey para el año 2025 o 2026, o cuando quisiera salir Verstappen del equipo, entendemos que todo esto se refiere al año 2025, porque es el sentido que se le da también a que Fernando entre dentro de Red Bull. Lo dicho, lo que se rumorea también desde Alemania es que Aston Martin podría pujar no solamente por Verstappen, sino por una relación Verstappen-Newey. No solamente eso, sabemos además que a partir del año 2026, Honda va a estar dentro. Honda va a estar dentro de Aston Martin. Sabemos de la relación que tienen los Verstappen, en especial Max, con Honda. Es algo que le gusta. Entonces, esos son todos argumentos a favor de pensar en un posible Verstappen con Aston Martin. De nuevo, quiero que tengamos muy claro que no estamos confirmando los rumores. Simplemente estamos diciendo que ha salido este rumor, que nosotros lo hemos analizado y que tal y como están encajando las piezas y como se están moviendo las cosas, tendría mucho sentido. El resumen para mí es ese. Que Christian Horner es la llave del mercado y que Christian Horner puede utilizar, querrá utilizar y seguramente utilizará, a Fernando Alonso para poner presión dentro de Red Bull. A Fernando eso le viene de perlas, porque Fernando lo que necesita es un coche que pueda ganar ya. Y Fernando ha dicho, por activa y por pasiva, yo creo en el proyecto de Aston Martin, Aston Martin será el primero con el que me sienta a negociar. Y eso lo tenemos que creer así, porque son las palabras de Fernando Alonso. Sentarse a negociar no significa firmar la renovación. Pero Horner tiene todo el sentido que lo quiera, Alonso tiene todo el sentido que lo quiera y tal y como se están moviendo las cosas, el rumor tiene sentido. No es un rumor saltado del aire. El rumor tiene sentido.